Pique y pase, señoras y señores, rico, por fin, rico, rico, pero nombre y apellido y número de la camiseta y posición en la que juega el último futbolista que te haya enviado un mensaje por Instagram, por Only, por Facebook, por TikTok. Nos pegamos un shot, te juro que es un shot. Al siguiente día, amanecí en el hospital. Fue como que todo borroso, no recuerdo qué pasó, que ni sé qué. En el hospital me levanto con la enfermera lavándome. Nombre y apellido del famoso ecuatoriano que está mi... Mandé una palomota. Me gusta el huevo tibio. ¡No, no, ya, ya! Tú sabes, tú sabes, Kike. ¡No, no! A ver, a ver, ya se jodieron, hijo de... Se tomó el limpiavidrios y se va. O sea, tú después de este huequito todo, habrá un besito quizá en el hotel ahorita donde se están quedando. No sé, pero dale un limpiavidrios. Yo creo que debemos entrar en el mood de juego, para jugar preguntitas y todo. Ah, entraemos en el juego, porque ahí sí, ahí sí, ahí sí les pesa, pues. Claro, sí. ¿A quién? Ahí sí les pesa. A los hombres. Ok. No, 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 es que sí. Es que te pesa, pues. Obviamente. Obviamente. Yo creo, yo creo, eso sí, y vamos a entrar en teoría. Eso es con shot. Ya. Pero yo creo, libremente, la gente, no, que las mujeres, no, que yo, disculpen, pero yo creo que las mujeres se esconden más que los hombres. Yo la lanzo, o sea, yo lanzo esa nota, comenten, vamos a ver al público quién esconde más. Yo creo, perdón, mira, y salta a las mujeres, mira, aquí, la única mujer, perdón, ¿qué, qué? Que la mujer sabe cómo hacerlo. La mujer sabe cómo hacerlo, por lo mismo, como la mujer sabe cómo hacerlo, son las que esconden más. Es que si yo hubiese hecho algo mal, simplemente borrado y ya, pero nunca pasó absolutamente nada. O posiblemente tú querías, tú querías ya vengarte, eso ya era parte de una venganza, porque él ya la había, posiblemente, Kike, ya la fregó antes y para ti ya era una venganza. El kushki. Nada, 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 nada. Mira, es que si, realmente, es que es algo que se puede sacar de contexto, ¿me entiendes? Una rabona. Es que te digo, mira, si es que a Dayanara le llega un audio de Peso Pluma, oye, nena, ¿cuándo estás en México? Avísame, güey, asómate, güey. No, o sea, no nena, sino ahora morra del siriano, hola, morra. Bueno, hola, morra, ya, entonces tú filtras eso y te da la imaginación, ¿me entiendes? Así no pasé nada. Así es lo que me pasó a mí. O sea, no es tu estilo kushki. Kushki no es tu estilo. Simplemente no ha pasado nada. Pero digamos que yo... No, no, pero ¿es tu tipo kushki o no es tu tipo kushki? Te digo. ¿O más... kushki no es tu tipo o si es tu tipo? No te puedo decir eso, pero solo te digo que... Kike, no, no, perdóname, 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 perdóname. Me voy a dar este espuelo de rosas. Rosa, rosadito. Brother, perdóname. Kike. ¿Cómo que rosadito, pero un negro, pues? El café. Ya, oye, para, brother. Pero ya, ya sabemos que el negro... Ya. No, el café me refiero al negro del café. Y ahí sería como que queda, como colgado por ahí. Me refiero al negro del café. Kike. Perdón, kushito. Riquito. Mira, pero sí te digo algo antes de que continúes. Con lo que quieras decir. Es que estoy indignado, la verdad, con lo que acabo de decir. Es que cuando uno es mujer, cualquier pendejadita, ay, uno es la víbora, la todo. Pero cuando es hombre, el mega macho, el mil mujeres, el ni se como. Oye. ¿Cómo que es eso? No, pero qué culpa, pero qué ha hecho, qué ha hecho Kike? Nada, es un santo. Le prendo una velita. Le soplo la vela. Él, él, él hizo eso. Él hizo... Le soplo la vela. No, no le soplo la vela, le soplo la vela. No, señoras y señores. It's time, it's time, it's time. It's time. Vamos a entrar en contexto, vamos a entrar en contexto, vamos a jugar este... Está bien, sigamos jugando. La vela o la velita. Metamos otro de los, otro de los, otro de los sobres. Me gustan, me gustan los dados, ok, coge el dadito. Ok, ponemos el que nos gustó, el charro, el reposadito. Ok, para que se lo mande con tequi. Para que se lo mande con un limón y sal, un charrito reposado, güey. Perfecto. El de canelita, por favor. Ah, el de canelita, ¿verdad? Este es el aguijón, este de canel está... Popente. Acá es. ¿Quieres el... El espuelas de café? Sí, obvio. Y el espuelas de café, chuta. Póngale. A ver. Ya. Atención. Bote número, por favor, atención. Segundo juego con Tammy. Ah, se nos fue. ¿Qué cayó, qué cayó, qué cayó? Tres. Tres. Casi cuatro. Tres, 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 tres. Casi en cuatro. Tres, pues. Casi en cuatro. Casi cuatro, tres. No, no, casi no. Casi cuatro, pero tres. Pero no fue, casi. Casi. Casi, casi gol. Pero tres. Casi gol. Pegó en el palo. Pegó en el palo. No, ni en el palo. Eso fue banca. Te estoy diciendo que no entiendes. ¿Hubo fuera de juego? Banca. No hubo nada ahí, banca. Banca. Posición adelantada. Banca. Está bien. Ni eso. El santo del timbre. Palomita. No. Hubo palomita. Banca. Palomota. Atención. Cuéntanos tu anécdota más vergonzosa a causa de alcohol. Aquí, ¿vas a responder o vas a tomarte los tres? Te voy a responder porque esta, esta ya fue hace muchos años. Es muy potente. Muy potente. Ok, atención, atención. A ver, a ver. Muy potente. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, te cuento, cuando yo era jovencita, bien jovencita, vivía en Ibarra. La ciudad de la cacería del zorro. La cacería del zorro, la que siempre se vuelve. Las de las carnitas rojas, coloradas. Carnitas coloradas. De los helados de Paila. De los helados de Paila, de las necochitas. Exactamente. Tú sabes. En bizcochos. Mira. En ese tiempo estaba, me encontraba mi mamá y yo solitas en Ibarra. ¿En la casa? En la casa, en mi casa. Y ya mi mamá le empezó a doler el oído. Y justo por ahí un amigo me dice, oye, salgamos, estamos con tal amigas que necesitamos. Y yo, bueno, vamos, aprovecho y le compro algo para mi mami que estaba que le ardía el oído, pero mal, mal, estaba mal. Y vamos. Y me dice, mi amigo me dice, oye, yo tengo esa, esa medicina, creo que era como unas gotas de otodin y unas pastillas. Ok. Y yo, bueno, vamos. Uy, esto no sabe mi papá. Papi, si me ves esto. En nombre del peito, disculpe. Jorge. Jorjito, como esa buena noche. Mira, esta es mi historia más potente, te digo. Te digo que es potente y te voy a contar ahorita. Vamos a decir, me tomo el show que tú quieras si me mandas la verdad absoluta de esa anécdota. Te estoy contando la verdad absoluta. Ya va. Y, bueno, me pasan recogiendo estos amigos, amigas, un grupito. Y me dice, oye, yo tengo esas gotas, son re buenas. Vamos a mi casa, te las doy y te venimos a dejar. Bueno, vamos. Las gotitas ahí me las entrega en su casa. Me dice, pero peguémonos un shot. ¿De qué? De un trago. Ok. Y, bueno, todos nos pegamos un shot. Un shot. Te juro que es un shot. Pero así, un shot. Pim. Al siguiente día, amanecí en el hospital. O sea, mi mami estaba espantada. Yo, fue como que todo borroso. No recuerdo qué pasó, que ni sé qué. Pero, ¿qué pasó con ese shot? O sea, ¿qué? Tenía lagos mentales. Tenía lagos mentales. Tenía, después, en el hospital me levanto, la enfermera lavándome. ¿Lavándote? Lavándome la cabeza, bañándome. Y yo, ¿qué pasó? O sea, yo fue como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No entendía qué pasaba. Y pasé tres días en el hospital. Pero, a ver, esto es... O sea, le tomaste un solo shot. ¿Pero qué le pusieron? ¿Qué? ¿Vicina al shot? Resulta que ese trago, esa botella, estaba adulterada. Y todos paramos en el hospital. ¿A todos? Todos. Claro, porque si no, solo ella cayó y el resto... No, no, no. Todas las personas paramos en el hospital con un shot. Era un trago que estaba adulterado. Y pasé tres días... ¿Cómo esto? Como el... En cuatro, el only shot, así, más o menos. Y mira que... Pasé tres días en el hospital porque fueron los peritos. Tú firmaste igual el contacto de responsabilidad aquí, pues, brother. Obvio, obvio. Cada quien vaciló su segundo médico aquí, pues, ¿no? Mira, fueron los peritos. Mi mami estuvo ahí, las enfermeras... ¿Los peritos? Los peritos. ¿Los peritos? ¿Los peritos? Es verdad. Se me fue. Los peritos. Los peritos. Hacernos exámenes y de todo, que si hubo... Es que lámpara, claro. Pasé tres días en el hospital, ¿me entiendes? Y resultó que el trago estaba adulterado, pero después vieron cámaras de la casa de mi amigo, vieron cámaras del conjunto, de todo, y simplemente fue como que todos... Y al piso, vomitando, arrastrándonos en esa casa, o sea, re mal, ¿me entiendes? Resultó que esa botella ha estado adulterada. Y desde ahí yo dije, hijo de pucha, yo no vuelvo a hacer esto. No vuelvo a hacer esto. Y me volví físico-culturista. Y no volví a tomar más. Hasta que llegaste al hueco, cabrón. Hasta que llegué aquí. Y ahorita estoy aquí. Y no sé si mañana resulta en el hospital. No, 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 perdóname, estás tomando trago de calidad, señoras y señores. El charro, ok, el mejor tequila del mundo. Y el que diga lo contrario, que venga acá y chupe conmigo. Bueno, pero esa fue una experiencia súper heavy. Mi papá nunca se enteró porque... Papi, te amo. Perdón. ¿Qué es eso? Limpia vidrios. Realmente esta es la botella de esa noche que tenieron. Este es un nuevo segmento que tenemos en el programa donde te traemos objetos que te traen a la memoria. Pipi, 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 próximo capítulo, hospital. El famoso limpia vidrios, el trago que nos sacó de la ruina el hueco. Ay, no. Voy a limpiar otras cosas, creo yo. ¿A qué te trae recuerdos esto? Eso me trae recuerdos a los... A los toros de pueblo. ¿Perdón? A los toros de pueblo. A los toros de pueblo, ok. Ya, perfecto. O sea, por los cachos, cachudos, alguien. No, por eso no. Porque yo una vez me monté en un toro. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Para qué apretas? Vamos, es un público familiar. Yo una vez me monté en un toro, de verdad. Ya estás bien, ya sé que tú no eres toro. Tú no llegas ni a becerro. Pero yo me monté en un toro. A montar un toro de verdad. Y me monté en el toro campeón nacional. O sea, ¿tú te gustan los que son solo convocados? Que el que tenía la madralla, ¿me entiendes? Los titulares, el goleador. Escucha, mira. Muy. Yo hace muchos años, yo empecé como modelo impulsadora Edekan. Y una vez fue una feria de toros Edekan. O sea, ¿me entiendes? Es las modelos que están como que, hola, buenas noches, sigue así. Imagen. Ah, ok, ok. En los eventos, en las ferias. Ataché, también se dice eso. Ataché, exacto, ya. No sé por qué se dice Ataché. Es de Edekan, pero no sé por qué dicen Ataché. Ajá. En diferentes países es como que le cambian el nombre. Y mira que en una feria ganadera de toros, de ganado, de vaca, me dice, ¿cómo? Y yo estaba ahí de modelo. Y por ahí dicen, aquí les presentamos al toro campeón, el medalla de oro. ¿Quién quiere treparse de las modelos? Y yo como de las modelos era como que la más conocidita porque tenía full seguidores en ese tiempo. O sea, siempre liderando top. Siempre liderando todo, oye. Metiéndote en el staff de... Bueno, entonces, Tami. Y yo te cuento que yo tengo re... O sea, yo tengo miedo hasta a un perro. Yo tengo miedo a los caballos, tengo miedo a los perros, tengo miedo a todo. Ay, pero el que le controlo ya ahora. Bueno. Y me llamo, y me dicen, en público, en plena plaza de toros. Tami Rivera, súbete. Porque claro, ahí ya es como que me conocían. Yo tenía como que algunos seguidores y me conocían. Y la chica del momento. ¡Huebucha! Te juro que yo, cuando era niña, un caballo me botó, y a mí me daba miedo acercarme a un caballo, un perro, un gato. Yo tengo miedo. A un potro. Pero fue como que, ¡huebucha! Me hicieron la foca y me monté en el toro. Y yo era ahí montada en el toro, así. Pero el toro te puede matar, brother. Te puede agarrar un cabellón, te puede agarrar un cacho. Era un torazo, ¿me entiendes? Perdón, perdón. Era un torazo. Una cosa gigante. Y yo... Perdón, ¿desde esa vez a la actualidad te ha subido algún otro toro parecido a ese torazo? No. Era un toro blanco gigante. Voy a brindar... No, no, brother. No, tengo que brindar... Un reposadito me voy a mandar. Un reposadito, dale, dale. Aquí está el reposadito. Nos mandamos por el torazo. Por el torazo blanco. Era un torazo blanco. Suco. Gato. Nunca en mi vida. ¿Tú prefieres un toro blanco que un toro negro? Nunca en la vida. Pero esa vez lo hice. ¿Qué tipo de toro prefieres? A ver. ¿Un toro blanco o un toro más...? Yo soy sincera. Sinceridad. No como tú. No como tú. A mí me gustan bronceaditos. Palditos. No me gustan suquitos. No me gustan blanquitos. Estamos hablando de toros, por si acaso. Claro, claro, claro. Toros silvestres de esos. Exacto. ¿Ya? O sea, bronceaditos. O sea, yo nunca he visto un toro bronceadito, pero estamos hablando de toros. Estamos hablando de toros. Un toro bronceadito. ¿Pero blanco? ¿Pero blanco? No, no, no. Pero te gustan bronceaditos. O sea, quemaditos. Bronceaditos. Ya, ok. No, no, está bien, está bien. Un reposadito. Este... Ya, ok, chato, chato. A ver, voy a probarle con limón y con sal. Pero he hecho sándwiches, como es mi técnica, para que veas. Mi tacita antes y mi tacita después. Yo, la verdad, yo peligro mucho haciendo sándwiches. Pero te estoy diciendo en el tequila. Ah, ok. Un poquito antes y un poquito después. No seas mal pensado, oye. Lo que menos hacemos aquí es mal pensar, mi huequito. A ver. Voy a brindar. Por ti, niño mol. Está coquetoso esto. Está coquetoso. Es bueno, ¿sí? Ok. Qué rico. Este... Ay, qué rico, qué rico. ¿Podemos entrar en el juego, Tammy? Entremos en el juego. Porque están lindas los anécdotas, pero tenemos que jugar, este... También la gente exige. Yo no me niego a nada. Sigamos. Ok, este... Pero a él sí te lo negaste. Ya te dije que estoy en el proceso de que sufra, de que hable y todo. Y después vemos si es que sí o si es que no. No, no. Me estaba refiriendo no a Cushito, sino a Cushquito. Sí, eso sí. Siempre. ¿Sí te lo negaste? Obvio, siempre. ¿Pero por qué, brother? Es un jugador de Europa. ¿A mí qué me importa eso? Hay muchos jugadores. Brother, pero... ¿Quién los contratos? Sí, sí. Si yo te mostrara mi Instagram. No te voy a mostrar. Porque ya no quiero más polémicas. Pero ajá, niño. Entremos a jugar, entremos a jugar, entremos a jugar. Entremos a jugar. ¿Verdad o shot? ¿Verdad o shot? ¿Verdad o shot? ¿Verdad o shot? Ok. Antes de entrar a jugar a ¿Verdad o shot? Nos damos la bendición. Perfecto. Ok, listo. I love you, baby, for life. En nombre para el Hijo y Espíritu Santo, que la Dayanara te siga amando y que no te pide el divorcio. Amén. Señoras y señores, amén. 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 Pero fue como que sabe algo, ¿no? Y que Dayanara... Ay, chucha, no te pide el divorcio, ¿eh? Yo solo dije porque es mi intuición de mujer. ¿Sabes algo, Tamarita? Yo no sé nada. Solo fue mi intuición de mujer. Ok, perfecto. Esas intuiciones de mujeres. ¿Qué es? Mijito. Las mujeres somos brujas. Así me han dicho. Señoras y señores, primera pregunta. Usted arranca, le da la ventaja. No por ser dama. Es simplemente porque quiero que tengas la ventaja. Ok. Aquí hay que ser igualada para todos. Atención. Usted tiene la primera pregunta para hacerla. ¿Verdad o shot? ¿Verdad o shot? A ver. ¿Sí saben que recién entramos a jugar, no? Está buenísima esta novela, brother. Recién entramos a la primera pregunta. Atención. A ver, si Dayanara hubiera tenido catorce años el día que tú le escribiste y no dieciocho años, ¿tú le hubieras escrito? No, 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 no le hubiese escrito, no. ¿Pero tú qué crees? Solo es una pregunta al aire. Sí, no, no, no le hubiese escrito. No, no le hubiese escrito. No, no le hubiese escrito ni cagando. No, no, no le hubiese escrito. Es una pregunta al aire. Estoy perdiendo el cuerpo. No, 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 no le hubiese escrito. No, no le hubiese escrito. No, 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 no le hubiese escrito. Solo es una pregunta al aire. He contestado. Usted procede a tomarse un shotsito. Vamos a tener otra botellita, otra receta única que hemos creado de nuestros... ¿Y ahora qué nombre? De un cuerpo de bomberos retirados de Kotatashi que creó esta receta linda. ¿Qué dice? Nuestro nuevo trago para el capítulo especial de la Tami se llama Kike y pase. ¿Qué es eso? Es un... En serio, en serio, dice eso. Kike y pase. Kike y pase. Señoras y señores, rico. Por fin. Un punto, pero un punto para el equipo de producción. Porque todos reprobaron el aire. Acabaste de decir rico. O sea, ¿ya probaste? No, me refiero que es rico el shot. O sea, no, no, no. Usted me puede... Usted, después de probar esto, me va a decir si está rico el Kike y pase. Yo diré. ¿Puede ser Kike? ¿Qué? Producción, por favor. Producción. No me lo agarre fuerte a Kike y pase. Ok. Primero toma shot porque yo respondí. Y me va a decir... Ay, no me acerco. Y me va a decir qué tal el Kike y pase. No, en serio. Huele potente. Esto huele, pero esto está... Es crudo. Es como una carne cruda, por puta, sin sazón. Es como que ya. Chucha, toma. A ver. Por él. ¿Qué tal? Prefieres el tequilito, ¿verdad? A ver, pensé que iba a estar más potente, pero está potente. Pero pensé que iba a ser más potente. Ah, ok, perfecto. Sí, sí. No, está bien, está bien. Ya mismo, ya mismo saco... Olía potente, pero sabía... Me toca... Pregunta a mí. Ok. Tamara. Dime. Nombre y apellido, y alias, y número de la camiseta, y posición en la que juega... ¿Ve? El último futbolista que te haya enviado un mensaje por Instagram, por Only, por Facebook, por TikTok, o por WhatsApp y a ver si. Oye, te juro que a ver si no me acuerdo. No, no me acuerdo. ¿Pregunta a tres shots, entonces? O sea, son tantos. Full. ¡No, no! Son full. Toda la selección, incluidos los que no están ni convocados al partido. No, no te digo que toda la selección, pero sí han habido bastantes. Pero es que es como que paso y se quedan en el que ni siquiera le aceptas para que llegue a la bandeja de entrada. Pero igual, pero no recuerdas el último... O sea, porque si... No recuerdo. Es que si no recuerdas, tienes que tomar. Te lo juro. Y vas a tomar ya limpio vidrio. Claro, o sea, al final es un nombre. Este programa casi nadie lo ve. Es que yo nunca... O sea, de aquí no sale ningún tipo de chisme de nada. Mira, es que yo nunca cojo y abro a los mensajes de los peloteros, porque X, ¿no? Pero una cosa te digo. Atención, lo va a decir. Escúchame y escuche todo el Ecuador. Jamás de mi vida he estado con un futbolista ecuatoriano. Jamás, ni en planes, ni nada, ni nada por el estilo. Jamás de mi vida. ¿Ecuatoriano o no? Ecuatoriano jamás. Pero peruano. Peruano jamás. Ah, no, peruano. ¿No? ¿Colombiano? ¿Cristal? Jamás. ¿Esportito? Uruguayos. ¿Por qué? ¡Ey, ey! ¡Uruquayos! ¡Ey, ey! ¡Vamos, ey! Ni ecuatoriano, ni peruano, ni colombiano. ¡Uruayos! ¡Y soporten! ¡Uruayos! ¡Uruayos! Ahí queda. ¡Uruayos! Total, mi pregunta fue de... No quisiste responder el nombre. Es que no, no. No recuerdas, la memoria te falla ahorita. No recuerdo, de verdad. Claro, es problema ya, claro. ¿Qué te puedo decir? Oye, pero ponme suave ya. Pero eso entiendas. Nuestro orgullo ecuatoriano. Nunca en mi vida he estado con un futbolista ecuatoriano. Nunca. ¿De la MLS, quizá? No, MLS, no. ¿Argentino? Te voy a decir una pista. Atención, solo una pista. Solo dame una pista. Solo quiere una pista. Carnes. ¿Uruguayo o qué? ¿Uruguayo o argentino? Ahí pongas en las pilas. Pero jamás en mi vida he estado con un futbolista ecuatoriano. Pero jugador de la liga. ¿Qué juega pelota? Jugador de la liga, pues. Porque en el independiente no hay ningún uruguayo. En la liga sí hay... ¿Cómo que dices liga? ¿Cómo que liga? Liga, pues. El Kike jugó al técnico. Él es futbolista. Era chiquito. Pero eso fue por un video, ¿no? El Kike no es futbolista de verdad. O sea, mete goles, pero no es futbolista. Ah, ok. ¿Pero por goleada o 1-0 con asustes? Sufriendo. Dice que está sufriendo. No, no. El Kike mete goles, pero no es futbolista. No está bien. Ya quedó claro que mete goles. Nadie lo ha puesto en tela de duda. Metió goles. ¿Perdón? Metió goles. O sea, ahorita está en mala racha. Está en mala racha. Golpea en el palo y fuera de lugar. Puro palo, hijo. Me encanta el juego de palabras, brother. No te voy a invitar. Solo a Tamarita. A Chuchalud. Salud. ¿Por quién? Por las carnes. Es que dijo la única pista. Carnes, dijo. O sea, la pareda del Che. ¿Por Kike desde el de Miel? No, no, no. Por las carnes. O sea, que Kike quedó lado. O sea, ¿qué? Segunda pregunta. El Kike, puro palo. O sea, palazo, ¿no? ¡Ey, ey! Palazo. No goles, palos. Ok. Ahorita. Antes goles. Ahorita palazos. Es como que... Con mano izquierda. Es como que está ahí y regresa. ¿Así? Uh-huh. Ok. Voy a oler, dices. Ok. Segunda pregunta, señora Rivera, por favor. Dime. Señora. No, no, no. Señora Rivera Jaramillo. No, señora de Jav. De Jav Jaramillo. De Jav Jaramillo. Rivera Jaramillo. Ok, perfecto. No, no, está bien. Te toca su segunda pregunta, por favor. Dime. Con confianza. No, pero a ti te toca hacer a mí. Tú arrancas. Uh, no sé. Pero bien, porque son tomas que de verdad. Sí, es que no sé qué hacerle. Mira, es que... Yo no tengo que ir a la llanada, son unos santos. Son tan perfectos que no sé qué decirle. No sé cómo quemarle. No sé cómo punarle. Quique, aprende, por favor. Así tienes que ser. Mijo, no aprendes. Así tienes que ser. Aprende, por favor. No. Se conoce. Ey, no, 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 no. Uy, uy, uy. Yo soy una persona... ¿Cómo que? No, yo soy una persona que me siento en trabajar. Para mí, Guayaquil, es una oficina. Siempre lo voy a decir. ¿Qué así me llevas aquí a playa? No, mentir. Oye. ¿Qué así me llevas aquí a... Así. Uy. ¿A qué? ¿Cómo la pantalla? Escúchame. Atención, lo va a decir. ¿Por qué siempre le nombras a Máfer Pérez? Atención. Ah, ah, ¿por qué siempre? ¿Por qué siempre? Ríos, Ríos, Ríos. Máfer Ríos. No, no, no. Estoy borracha, perdón. Era Ríos, era Ríos. Ríos, Ríos, Ríos. Me confundí, me confundí. Fallé. El número de... Cuéntame. No, no, no. ¿Por qué siempre le nombras a Máfer? Ríos. Es porque ya vendí el ropa. ¿Cómo está, este, Julián? Por favor, pídame pizza, pizza, ¿no? Pizza, pizza. Lo que sea, no he almorzado, manito. Unas dos, unas dos, o... Dos pizzas gigantes, dos pizzas gigantes. Las que vienen como 12, 14 pedazos. De una, de una. ¿Cómo es? De... De... Jamón y champiñones, nada más. Jamón y champiñones y otra de peperón y con queso. Me preguntaste. ¿Ya me preguntó, no? Te pregunté. ¿Cuál me preguntó? Porque siempre las nombres son más perridos. Es que ya... Ya dos veces, ¿no? 160, loco. Chú, trabajo. Estoy preparada para escuchar tu respuesta. Yo voy a responder y te va a tocar chupar. Y te voy a dejar que chupes el que te encanta. Ah, pero tú no has chupado porque yo respondí. ¿Qué respondiste? Respondí. ¿Qué? ¿No quisiste dar el nombre del último futbolista que te ha chateado? Dijiste que son muchos y que no te acuerdas. Es que son muchos. ¿Y cómo me voy a acordar? Pero te acabo de decir. No, menos. Mencióname, pues. Es que no me acuerdo. Era un Richard algo. Niño, ¿verdad? ¿Perdón? Era un Richard algo. No sé. No sé el apellido. ¿Qué Richard? Madre puta. Independiente. No. Richard Capaz es trotador. ¿Bicicleta? No, bicicleta. Bicicleta, bicicleta. Es cicleador. No es amor. Cicleador. Cicleta va en bicicleta. ¿Papi, qué quieres decir de dónde? Yo quiero decir cicleador como Richard Carapaglia. Richard Ríos. ¿Richard Ríos? ¿Qué es Richard? No sé quién es Richard Ríos. Ah, es el colombiano, pero no, no, él no. ¿Puta? Conoces hasta la nacionalidad de esa dirección. ¿En qué parte? ¿En qué vive? ¿Quién? ¿Richard Ríos? No, tengo ni idea. Solo sé que es colombiano. Ok, perfecto, perfecto. Yo no sé quién es Richard Ríos. ¿Richard Mina? No, no tengo idea. Solo sé, solo me acuerdo que era un Richard Pico Pico. No, Richard Pico Pico. No, no. ¿Pico Pico? Richard Pio Pio. No sé el apellido, te juro que no me acuerdo. Solo me acuerdo que era un misto azul y Richard. Y vi que era un futbolista, pero no me acuerdo su apellido. ¿Qué era Mina de la Liga de Chico? Sí, pero tú toma, porque te estoy respondiendo. ¿Qué cosa? Te estoy respondiendo. Esta es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Por favor, elija el trago que hoy quieras. Only shot. Un Kike y pase. Limpia vidrios. Limpia vidrios. Este es el potente. No, pero espérate. No, no tanto, hey. Tú me diste todos llenos, así que te tomas todo. Ahora sí te llega Kerly para grabar con ella. Y con ella tengo que estar súper sano, porque es un capítulo especial con Kerly Morán. Va a ser súper especial si estás happy. Así que toma. Sí, pero... Por favor, este, Juliet, cuando ya venga Kerly, ahí ya le abrimos ya el camberino todo, con la maquilladora, me llamas a la maquilladora todo, ya llegó Monce. No me importa, a mí me gusta maquillaje natural. Y todo sea con Crioline y MAC. Con Crioline y Comac. Mira, 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 a mí no me importa, yo no necesito un maquillaje profesional. Yo con una basecita, chin, chin, quedó perfecto. Así que toma. Por ti, Joan López. Joan López. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué sabes dónde es? Yo solo estoy brindando yo por un primo. Ya, ya, toma, toma, toma. Es un primo de la baja, Joan López. Es independiente, es independiente, es independiente. Esto es un trago independiente, brother. ¿Qué? Ahora ya no lo conoce. Yo no conozco a nadie. A ver, perdón, stop, 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 stop. Stop, stop. Yo no voy a tomarme todo esto de limpia vidas. Esto ya es un asesinato. A ver, a ver, yo me tomo un cuarto ya. Ella, ¿eh? Ay, ella. Ella es Kike. Kike. Es que no podemos decir los nombres. Kuisito y Kuski. Ya. Kuis. Kui. Ella es. Ella es. Toma rápido, oye. Ay. ¿Sabes por qué voy a brindar? Por Joan López, por el señor de los pollos fritos. Y por la relación perfecta con Dayana. ¿Y por qué, Erling? No, nunca nos peleamos, o sea, te juro, es una cosa. Jamás en la vida se pelea, relación perfecta. Nunca es una cosa. Goals. Te juro, es una perfección. No, pero qué bestia. ¿Y por qué, Erling? Y por las carnes uruguayas. Está potente. Está potente. Oye, ¿te tomaste todo el vaso? Mira, que ahí se lo esconde, lo escondió. Pero cuando es para mí, lo pone ahí. No. Así se te hace. Así se te hace. ¿Para quién? ¿Para quién vas dirigido? ¿Para quién? Para ti. Se te hace así, porque lo escondiste. No, 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 no. O sea, yo... Porque, claro, cuando era para mí, ¡shin! Pero cuando era para ti, escondido. No, no, está bien. Se hace así. No, no, nunca se va a hacer así. Solo que vamos... Hacemos el cambio, porque este es un programa futbolero y... ¿Cómo que futbolero? Independiente. Porque... No, no, me refiero porque estamos metiendo gol, golpeando en el palo. Tú mismo dijiste, Kike, mucho palo. Golpea en el palo, fuera de lugar y todo. No. Hacemos cambio. Cambio. Sale el limpiavidros, entra el borrador. Ay, no. ¿Qué es eso? Ahora viene una nueva versión. Sí, son los 18 mineros sobrevivientes, ¿ok? De... De piñas para arriba. No, no, no. Son los creadores con 18 mineros. Mira, mira. Imagínate la sabiduría que hay ahí. Escúchame, me vas a decir por poco la sociedad de la nieve ahora. No, sino que... Es que es verdad. Atención. Tercera pregunta. Usted arranca, mi querida Tami. Atención. Yo te dije ahorita una pregunta, así que te toca a ti. No, pues yo... No, pues tú respondiste el futbolista, Johan... ¿Cuál? Yo no respondí nada, ¿eh? Ellos respondieron. No, sí respondieron. Yo no respondí nada. Yo solo dije simplemente, jamás de mi vida he estado con un futbolista ecuatoriano. Y eso sí. Jamás de mi vida. Ya, pero tranquila, ¿no? El público puede... Mira, y te pongo... Te apuesto mil dólares. A ver. Jamás en mi vida he estado con un futbolista ecuatoriano. Y los mensajes subliminales me encantan. Mira, y te des así. Mira. Mira, Kike. Por esta no voy a estar contigo. No, digo nada. Ay, sí, pero mira. No, 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 mira. Ya no vengas a sorprender con esta. Yo te apuesto, les apuesto a todos. Mil dólares. ¿Mil? Mil dólares. Mil dólares pesa, marica. No, yo sé, pero no me digas, está bien, marica, está bien. Jamás en mi vida he estado ni en planes con un futbolista ecuatoriano. Y te lo digo así. No, ecuatoriano no. Pero se está dejando claro, ecuatoriano no. Ecuatoriano no. Ya, ya va. Mira, te digo una cosa. Una vez en mi vida he salido con un futbolista. Una vez. Solo una vez. Una vez. Y no es ecuatoriano. Ya. Y fue el año anterior. Y no es ecuatoriano. Fue el año anterior. Y fue hace cinco años. ¿Ya? ¿Hace cinco? Hace cinco años. ¿Por proteína? Yo solo hace cinco años, ya. Ya va. Ok. Pero ese futbolista sí lo conoce aquí, el cuicito. No, ¿qué vas a ver? Se van de fútbol. No, 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 tampoco, no le damos duro. Yo tampoco tengo idea. La pregunta es solo si él, si él, si él, si él lo conocía él, el supo de ese fútbol. No, 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 ¿qué vas a ver? Ese güey no sabe nada de fútbol. No, no, no digo de, o sea, está bien, no, está bien. La tercera pregunta le toca hacerme a usted a mí. Ah, no, yo, usted me preguntó, está bien, tú me preguntaste de por qué le menciono tanto a la señorita Petra. Ya, está bien. Petra. En su nombre, es que hay que... No, Ríos. Ríos, ¿por qué no mencionas tanto a la señorita Ríos? Ya, ya, reacciona, ya. Es tan borracha, tengo errores. No, y ahorita me vino a la mitad de la lámpara. No, papi, Jorge Rivera, papá de sangre, sangre, perdóname, te hago, besos. Tami Rivera. Dime. Nombre y apellido. Del famoso ecuatoriano. Futbolista, basquetbolista. Gamer. Un gamer. Venday. Venday. Actor, conductor, político, filántropo, famoso en cualquier tipo de área. Que está mi... A ver, yo ya te dije... Un solo nombre. Mira, yo ya te dije aquí. Un solo... Yo te dije aquí la anterior vez, en frente del Quique, que era mi novio. Yo ya te dije. ¿Por qué ya era? Tampoco todo. Espera, ¿por qué ahora no es mi novio? Pero no lo remarques. Mira. Solo Quique y deja la papadita. Ya. Completa tu pregunta. Porque solo dijiste nombre. Nombre y apellido o alias... ¿De qué? ¿Pero de qué? Del famoso ecuatoriano en cualquier tipo de área. Ajá. ¿De qué? Que Tami Rivera le porte hambre. Que digas... Ya te dije yo. No, nunca me lo dije. Y lo vuelvo a decir. Te dije. Michael Morales, el de la UFC. Ya te dije. Antes y lo vuelvo a decir. Ok. O sea, es mi amigo. Mi amigo Michael Morales. No sé si es tu amigo. No sé si es mi amigo, lo que sea, pero... Claro. O sea, él me parece un excelente atleta. Claro, o sea, tú te vas por el tema atlético más. Es un buen atleta, nada más. Es por el buen profesional, lo centrado que es. Este videíto va para mi amigo, este Michael Morales. Sí, nada más. Pero la verdad, déjame decirte con todo el respeto, todo... Está difícil. Yo sé, pero solo te digo que es un... No, no, no. Él es un hombre centrado. Yo sé. Es un hombre que si él está con alguien, él no mira para nada. Yo sé, pero te estoy diciendo que es un... Quieto, quieto, sobre todas las cosas. Mira, él es un buen deportista, lo admiro y todo. Y ahí queda. Ahí queda, ¿me entiendes? Quizá un sometimiento que él te haga... No, 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 nada que ver. Una pescuezuda. Ya va, ya va, ya va. Lo admiro y ahí queda. Hasta ahí nomás. Y te estoy diciendo, lo admiro, lo admiro realmente. Ok, perfecto. O sea, tú confías en que él va a llevar el título mundial. Yo confío porque... Mira que yo... Yo soy modelo. Atención, lo vas a decir. Antes de dedicarme a las redes sociales, soy modelo de eventos, catálogos, redes... Todo, todo, todo. Y también me dedicaba al ringer. ¿De qué? Round 1, round 2, round 3. Ok, perfecto. Y también lo he visto a Michael Morales en una de las peleas de Ecuador. ¿Aquí en Ecuador? Ajá, en Ecuador había peleas. Antes de que clasifique a las otras peleas, también he estado de ring 1, ring 2 y 3. Entonces, yo desde que lo vi ahí dije, chucha, este man es de un acero. Lo admiro desde ahí porque, pucha, en serio, en serio, le clavan un puñete y ni un puntito, ¿me entiendes? Yo dije, pucha, ese man es de acero, ¿me entiendes? O sea, eso te trae, es como que, ay, el hombre de acero es Superman. No, 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 o sea, es como que, hijo de pucha, ese man va a ser grande. Va a ser... No, no, está bien. Va a ser grande. Y va por el título mundial, ojo. Exacto. Es solo que está en una división durísima. Pero eso, Walter, es una... Me entiendes, me entiendes. O sea, el man va a ser como que un duro de la UFC. Y yo desde que le vi dije, hijo de pucha, ese man va a ser un duro. Pero, ¿me entiendes? O sea, yo siempre dije, yo le he admirado al man. Y por eso siempre digo, ese Michael va a llegar a largo. Largo, sí, sí. Largo, largo. Y que no se distraiga. Que no se distraiga. Y nunca ha perdido una competencia. El man es 0-1. El man va ganando todas. O sea, tú lo sigues realmente. O sea, tú lo sigues en Instagram. Sí, lo sigo en Instagram. Pero nunca por ahí... Jamás en la vida. Yo lo admiro ahí como un deportista. Porque yo fui físico-gulturista. Y yo sé lo que cuesta, sé lo que duele, sé lo que me tiendes. O sea, nunca un fueguito. Jamás en la vida. Un fueguito, ¿no? Un emoji que es un fueguito. Jamás en la vida. Yo ahí lo admiro como de un deportista. O sea, tú siempre le mandas así como que el brazo así como que, ah, fuerza, así. Y yo lo he visto. Yo lo he visto en persona. Es como que... Ah, ya lo has visto en persona, cerca. Sí, porque yo una vez estuve haciendo... Pero hace cuántos años es eso, vamos, eh. Te estoy diciendo hace cinco años. De cinco años. ¡Qué brea! Pero escúchame, round 1, round 2, round 3, hace cinco años. Y nunca en la vida... Tú siempre a un peleador le ves una sangrecita, un golpecito. A él nunca en la vida yo dije, ese man es de acero. Ese man se va para el UFC. Y lo fue. Y yo, de verdad, de todo corazón, espero que el man sea el duro del UFC. Vamos, señores y señores. Y lo vamos a tener aquí en mi huequito. Lo tuve aquí en mi huequito. ¿En serio? Sí, ¿sabes lo que me dijo cuando le pregunté? No, no sé, no sé. No, es que de verdad, yo le pregunté, famosa ecuatoriana, a la que tú, o sea, que tú es como que tengas una fair, se dice, ¿no? Una fair, como que, ¿adivina qué dijo? No sé, no te invité, a cualquiera menos a mí. Pero ¿adivina qué dijo? A cualquiera menos a mí, porque es que yo te estoy diciendo que yo lo admiro, o sea, personalmente como un deportista. Pero, ¿adivina qué dijo? No sé, dime tú. ¿Qué es el limón? ¡Qué bueno! ¡No, mentira! ¡Qué bueno! Está bien, muy bien. Yo te estoy poniendo el punto deportístico, deportivamente. Ya vino tu papi a verte. ¿Quién es mi papi? ¿Tu papi? Papi, papi, papi chulo. Papi, 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 venga. Pero mira esa cosita, mira. Es que tú lo ves, es que una mezcla de pelador de ofesé con futbolista, o sea, las patas de futbolista y el tórax de un pelador de ofesé, o sea. Y la cara de un modelo de la casería del zorro, de allá de Ibarra, o sea, un tobo así, de los que están en las cabas de larga, así de malvado. La cara de un comentario. Perfecto. ¿No volverías con Vicky? No te digo que no. Sí, sí. No te digo que sí. Te digo primero que tiene que llorarla, sufrirla, arderla, quemarle, y después veo que... Pero ¿por qué la maldad? No es maldad, es igualdad. Ah, es igualdad, o sea, a ver, Tom, producción, por favor. Tráigame la paloma, tráigame los ingredientes para que Tami pruebe mi paloma. ¿Qué? No, 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 perdóname. ¿Cómo que pruebe tu paloma, oye? Con el respeto del diseñador ingeniero, con el respeto del ingeniero OHAB, vamos a armar un cóctel especial acá, ¿ok? Que está hecho con tequila y charro. Está bien, estoy bien, aclárame, por favor, que si no le llamo a la Dayana ahora hoy. Sí, no, no, no. Y no, apruebe, por ahí, que Dayana es celosa. Jonathan, me quiere hacer probar su paloma, yo no quiero. Ok, atención, mire. Tenemos dos vasitos con hielo, ok, vamos a preparar una paloma, atención. Vamos a preparar una paloma. ¿Una paloma o una palomota? Dos semipalomas. ¿Cómo que sabe palomas? Por lo menos paloma, oye. Paloma, paloma, paloma. Paloma, paloma. Ok, ponemos un poquito de hielo, ok, en dos copitas, ponemos jugo de toronja. Ay, no más, no más suave. Ay, no más, espérese, ponemos juguito de toronja. Ok, quiero que lo vean. Ok, perfecto. Este está rico, frío, como nos encanta. Huele rico, huele rico. Elija el charro que quiere mandarse, quiere mandarse un gold, un silver. Este. El reposado. No, 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 este. Pero este ya tiene medio dulce. No me importa, yo quiero este. Ya, pero yo quiero, yo quiero un silver, ya. Mándame el silver, el me sirve a mí. Yo te pongo aquí un poquito, o sea, un shotsito, mejor dicho. Ponemos aquí un shot del charro. Ay, 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 no más, no más suave. Épale, ahí está lista la paloma para la Tami. Y yo tomo un poquito del silver, ok. Un shotsito también, aquí le ponemos. Ahí está la medida, mira. Ahí está mi uña. Ah, está ahí, perfecto. Y ahí va. Ay, eso, perfecto. El charro silver. Ay, me gusta. Ok, perfecto. Igualdad, igualdad. Igualdad, no como tú. No como tú. Siempre queriendo sacar ahí un poquito. No como tú. Pruebe, por favor. Ojo, y alrededor del vasito le ponemos un poquito de tajín, ¿no? Tajín, ok. Y salsita. Está lista la paloma. Por favor, pruebe mi paloma. O sea, me refiero a que es mi paloma porque es mi hueco y es un shot que se prepara acá con tequila y charro, un juguito de toronja, hielito bien frío, tajín y sal. Por favor, menele. Ok. A su salud. A su salud. Vamos a brindar. Era solo, era, parecía agua mineral después de un partido de fútbol en Navarreal, ¿no? Se mandó toditito. Oye. ¿Qué tal? Está rico. ¿Qué tal la paloma? O sea. Pero está rica la paloma. Está rica la paloma. No, 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 señoras y señores. Salió a la TV for Life. ¡Toma! Sí, no, es que todo. A ver, toma, toma, mira, mira, ¿qué estás haciendo? Oye, Kike, ya, este, el Uber. Está bien, no, no, está bien, este, yo tengo que grabar con Kerlin. Y tú me pediste prioridad y el tiempo para las dos. Tú me pediste. Ya, toma, que te gané. No, sí, o sea, ¿qué te digo? Yo quiero estar bien porque cuando Kike me contactó como tu manager y como el manager de Kerlin, me dijo, por favor, quiero que le des la misma prioridad a Tamara. Bueno, no me importa, pero toma igual que yo ya. Sí, pero tengo que hacer caso a tu manager. Mira, mira, si es que tú invitaste a una, dos, tres, cuatro, cinco personas, es porque tienes la capacidad de aguantar a una, dos, tres, cuatro personas. O sea, es que Kike no puede. No me aguantas, marica. Dale, dale, toma, una, dos, tres. Una, dos, tres. Toma, toma. Sí, pero tengo que cumplir con el contrato. No te lo advertí. A ver, toma, 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 toma. Está suave, oye. Un bocado más. Tengo que estar bien. Un bocado más. Tengo que preguntarle del más querido, un poquito de la pelea que tuvo con el suegro, entonces tengo que estar sobrio. No importa, pero toma un bocado más. Está todo bien con la Kerly, ¿no? Mira, mira. Ustedes saben, es en TikTok juntas todos. La Kerly, la Kerly es lo máximo, oye. Yo a la Kerly le quiero. Besito, Kerly. La gente que habla, ¿no? La gente es la que habla, pero la Kerly y yo somos muy buenas amigas. Te tomaste toda la paloma. Me tomé toda la paloma, así que tómate rápido. Te mandaste toda la paloma. Te mandé una palomota. Pero toma rápido. ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Ok, señoras y señores, salió tu y yo. ¿Qué? ¿En serio? Oye, toma rápido. No, es que me está diciendo que es mucho tiempo. Es que te doy el protagonismo a ti. Mira, mira, mira. Y que ya viene Kerly. Estás quedando como lento, así que toma rápido. No, yo sé. Toma, oye. Eso, sí me gusta. Oye, soy sincero. Tiene que haber más palomas en mi hueco. No, no, no. En serio. Tiene que haber más palomas. Está riquísima esta paloma. Está rico esta paloma. Facilito de preparar. Facilito, marido. Rosadito, rosadito. ¿Rosadito? ¿Qué cosa? El trago rosadito. ¿Qué? Este, perdón. Este, sí. Dije el trago rosadito. Ah, señor manager, por favor, tenga la bondad de pasar. Mira, yo no puedo continuar porque ese, yo, mira, yo respeto mucho. ¿Tú entiendes que yo soy manager? Este, eh, eh, señor, señor manager, por favor. Oye, ya, ve, manito. Señor manager, chuch. Ay, ya, este no es mi programa. Ay, ay, no desbaracen las cosas. Yo te dije que no eres chume, te jodiste, ahora sí, yo más. Time. A ver, a ver. Shhh. Ya se jodieron, hijo. Time, time. Este, yo también soy manager en otra vida, casi digo. Tengo que respetar los tiempos. Él me ha pedido la misma prioridad para, para Tamara, la misma prioridad para Kelly, que me he dicho. Es la dobadita. Entonces, este, ya, gracias por la dobada. Buen provecho, buen provecho, que Dios me los bendiga. ¿Cómo que buen provecho? Este. Buen provecho el trago, joepucha. ¿Y cuál te veo? Señoras y señores, este, yo creo, yo creo que así como. Dale, dale, ese limpia vidrios, pero, no, 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 dale limpia vidrios. Quiero limpia vidrios para el, para el Quique. Yo, no, yo, 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 solo venía a saludar, no, 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 no. Solo venía a saludar, no más. Mira, te, te, te tomas un limpia vidrios y te vas. No, 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 no le beso. Se, se tomó el limpia vidrios y se va. O sea, tú después de este huequito todo, habrá un besito quizá en el hotel, ahorita donde se están quedando. No sé, pero dale un limpia vidrios. Dale, dale, rápido, dale, rápido, esa huevada. Después te paso cuántos leones me debes, bro. Está muy lento. Brother, qué bestia de burbilla. A ver, ten. Tómate rápido un limpia vidrios. Ya, 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 pero tranquilo, tranquilo. Tómate rápido. ¡Ah! No me ríes, Chuty. Si me da coraje, brother. Toma, 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 toma. Bueno, cuando ya tiene, ya la chance, puta, métele quinta, pues, brother. Tómate, una, dos, tres. Salud, salud, salud. ¿Por quién? Disculpe, brother. ¿Por qué? ¿Por qué? Por Paola. Por la mala. Salud por... ¿Pau qué? Por Tammy, por Tammy. Por Bialú. Tómate rápido, oye. ¡Hijo de...! Oye, te falta un poquito, te falta un poquito. Tienes que prepararte para el versus mañana, está tranquilo. Ya vamos, ve, ya estás mal. Oye, yo no he almorzado, pero estoy aquí aguantando. Por eso ya vamos a comer, ya vamos a comer, ya vamos a vivir. Ya andate, andate, andate. ¡Ay, ya está! Mira, mira, mira. Ya llegó la comida, en serio. Ya llegó unas pichitas. Ándate tú, que yo se aguanto. ¡Mirá, chucha! Bueno, ya le dejo, ya sí. Ándate tú, que yo se aguanto. Avisarás cuando ya esté mal ahí Ándate tú que yo se aguanto No, no, ese, claro O sea, tú no eres muy independiente Yo soy Completamente independiente Y si me pones a mí Una entera, te juro que me doy Una entera Te lo prometo, te lo juro No, está bien O una entera Pero es que esta sí me demora Porque es café, pues Claro, es cafecito, la escuela de café Es cafecito, marica No, está chévere, no, no, está chévere Señores, este, ya llegó Ya llegó Kérli Se me están burlando ¿Cómo puedes creer? No, 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 absoluto Por ejemplo, tú ahorita Ojo, y ahorita estamos entrando En etapa como que En etapa ya como que para hacer el brindis final Del huequito Es una pregunta suelta Dime, dime, ¿qué os respondo, no me importa? Exacto, porque es así, siempre Dime, dime, lánzala Una, dos, tres, lánzala ¿Qué puede pasar hoy en la noche? También Hoy en la noche puede pasar que estoy la verga Y me voy a dormir, y ya Nada más Porque estoy la verga Son las, a ver, mira, son las Son las Siete y diecisiete de la noche Me voy a mandar un quique y pase Y yo no he almorzado Desayuné a las once y media Y no he almorzado, así que a las once y diecisiete Me voy a quedar en la verga dormida Así que quique, perdón Pero voy a estar ruca Y no te voy a abrir las piernas Chucha, no jodas, no me estarás Razmillando Que no se te pase la mano, Jonathan Ya te está cuidando, mira Ay, pobrecito Qué lindo, qué amor Me está pidiendo que no se me pase la mano Está todo bueno Está preocupado realmente O sea, ya es algo que traspasa el show Y traspasa el show Y ya viene el ser humano Ya viene el ser humano, está bien Este, por ti Por mi borracha, pero Ok, este, salud, este, Quique Salud, gente Salud, salud A ver Mira Escúchame tú que estás viendo la cámara ¿Para quién? ¿Para quién? ¿En Uruguayo? No, no, no Tú cállate Tú cállate Tú cállate Sí, no Cállate de la ciudad de Guatemala Mira Es que te voy a poner una incógnita ahorita Atención No, no, no Ni verga Ni verga Mira, no es ecuatoriano Puede ser argentino O puede ser uruguayo Así que quédate en la duda Y salud Salud, salud, salud Uruguayo Una, dos, tres Salud Para el centro y para adentro Para el centro y para adentro Sí Y yo me quedo aquí ¿Por qué? Aquí nos quedamos Me quedo aquí hasta que venga el Uber Exactamente Pero que no me estén llevando No, que corten No, no, no Nada que ver Nada que ver O sea Una cosa es el programa Y otra cosa es la vida real Yo me quito los zapatos Y me duermo, marica Ok Tómate, oye No, sí Pero lo que pasa es que Tu manager Quique Nadie es mi manager Yo soy mi manager Tómate rápido No, no, no Quique es tu manager No, es mi manager No, no Quique te hizo No me hizo Yo le hice ¿Tú lo hiciste? No, Quique te hizo No, no, no No hicimos No hicimos No hicimos Ah, se hicieron No hicimos Huevo duro o huevo O huevo Me gusta el huevo tibio No, no Ya, no Pasa El huevo tibio Tú sabes Tú sabes Quique No 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 No, no Escúchame Escúchame Cuatro huevos tibios Eso me gusta Cuatro Cuatro huevos tibios Hueco de colección Junto a la diva Tiembla Erika Vélez Señoras y señores Porque llegó el tiempo No, Erika Vélez Te amo Besos Nadie es insuperable Como tú Tiembla Erika Vélez Señoras y señores No, no, no No, no No, no, no Marica Mira, Erika Vélez Vamos, a ver Te matas de G.C.L.M.T. Bueno, bueno Pero no me importa Erika Vélez Erika Vélez es una diosa Marica No, no Sí, yo sé que es una diosa Yo sé, pero Le admiro a mi papá Mi mamá Mis hermanos Hasta el Kike No, o sea Yo sé que es una diosa A ver, mi amor Yo sé que es una diosa Es portada En esta fase Ya, ya, ya Dime, dime Mira Creo que no estamos Tendiendo problemas Una cosa es diosa Erika Vélez del Ecuador Exactamente Y otra cosa es Diosa Only fans del Ecuador Que ahí sí Yo te puedo decir Que soy yo Ya, ok Perfecto Sí, está bien Only fans Soy yo Pero me llegó a mí Un comentario Me llegó un comentario Que Kike ya quiere Como que pedirte Que ¿Qué, qué, qué? Que cortes la cuenta De only fans Me tendrá que pasar Harto kushki Harto kushki Porque Pero con plata Sí tiene No, no, no Yo sí tengo Mira Escúchame Yo tengo Harta plata Y harto amor De mis seguidores Quedó increíble Estoy borracha Pero estoy consciente Todavía no despedimos No, todavía no despedimos Me estoy pasando el silver Porque silver Necesita el limoncito Raspó durísimo Señores, señores Un aplauso Los hagamos del programa Todo lo que se vio En este momento Fue agua Ok Fue agua loca I love you to your baby for life Tenemos que Tenemos que cortar Estoy en peligro Niño muy Niño muy Este Suscríbete Suscríbete Nada Que niño muy Ay, pide Cristiano Ronaldo Porque ni el Cristiano Ronaldo Te salve, hijo de pucha No, no, no Está bien Sí Toma, rápido Ni Cristiano Ronaldo Te salva Tamarita Niño muy Dime 160 millones de euros No me importan Los millones No, no Me refiero Que es la calidad de juego Puta, es un circo Reparte Escúchame Él reparte bastante No me importa El dinero No me importa La calidad de juego No me importa Nada Yo ya tengo todo Para sobrevivir Así que Tómate tú Eso que está ahí No, tampoco Voy a tomarme todo De aquí ya no Puedo ni siquiera decir ¿Qué? No me importa Un limoncito Y ya No, este Señoras y señores Estoy en peligro Estoy en peligro Este Pégate ese charrito Rápido Y ya A lo mejor Tu bebé for life Comparte este capítulo Este es su capítulo De colección Pregunta Pregunta suelta Dime, dime Porque vamos a hacer una encuesta Entre famosos Está bien Vamos a hacer una encuesta Entre famosos ¿Quién crees que va a ganar En el versus Quique versus Anthony Swack? Oye, eso está difícil Porque el Anthony Es el Anthony Peso, pesado Pero el Quique También es Es El Quique es un hijo de pucha Ah, qué Dios O sea, tú Si le apuestas moneditas Leoncitos Yo le apuesto un león Al Quique Ah, uno Y también le apuesto Un león Al Anthony ¡Eh! O sea, yo no gano Ni pierda Pensamiento emprendedor Bueno, bueno, mira Quedó tabla Está ahí Mira Cuando yo veo que Quique O Anthony Empieza a subir Le doy al que más gana Si es que el Quique Empieza a subir Le doy a la Quique Y si es que el Anthony Empieza a subir Le doy al Anthony Pero escúchame Pero escúchame Este Así es la vida El Quique te ama El Quique me ama Pero la vida es la vida Marica No importa Puta me voy con eso Es una frase célebre ¿Me amas? No me importa La vida Es la vida Suscríbete A Chucha Ludi Que te chepa bien Este fue el Guiquito Con Inigualable Tamarita Rivera Que te chupo la Que te chupo la Que te chupo la